Hola Saiyans, bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Z Kakarot El video de hoy Os va a gustar Os va a gustar porque yo Cuando he visto la noticia Por internet Me he quedado en plan Y la verdad es que no me he podido Aguantar Para hacer este video Antes que nada deciros que este video Va con todo respeto A aquellas personas Que Se molestan en subir contenido de Dragon Ball Este video No menciona, repito No menciona A ningún youtuber Ni a ninguna persona que este subiendo Informacion, lo digo porque muchas veces Pues hay gente que Los suscriptores son asi de graciositos Y pues bueno Se creen que a veces un video es hablando mal De otra persona y no tiene porque ser asi Como ya sabéis mi canal es un canal de informacion De Dragon Ball Y pues bueno pues No hay problema Por informar No En las redes En las paginas web En los foros Ultimamente Se esta dando la noticia Como que El torneo de poder De Dragon Ball Super Estara En Dragon Ball Z Kakarot Y cuando lees esa noticia Te quedas en plan What Con lo cual He decidido realizar este video Para informaros Sobre la situación De verdad Y si es verdad Que va a salir El mapa La historia Del torneo de poder En Dragon Ball Z Kakarot O no Vale Lo primero que tengo que añadir Es que me estáis viendo Completar el juego De la Xbox One X El Dragon Ball Z Kakarot De la Xbox One X Y me hace mucha gracia Porque He subido De nivel Los personajes Con las aguas sagradas Del DLC 1 Que para eso sirven Tenéis un tutorial En el canal Y la verdad es que Me los cargo de un golpe Es graciosísimo O sea Mirad Adiós No se que va a pasar luego Pero Me los cargo de un golpe Y me parece Muy Muy gracioso Es épico Pasarte el juego así Y la verdad es que Está muy bien Bien Después de decir Esta tontería Que no venía a cuento Pues bueno Pues No No De momento No va a haber Ningún mapa Ninguna historia Del torneo de poder Por una simple Y llana razón No hay información Acerca de eso No hay ningún tipo De información oficial Acerca de eso Ni de Bandai Nanko Por parte de Japón Ni de Bandai Nanko Por parte de Estados Unidos Ni Bandai Nanko Por parte De España O Latinoamérica Ni siquiera Lo que se filtró De Trunks El Hope De Trunks Es algo 100% verídico Si que es verdad Que pinta ser oficial Porque los dataminers Son los que Descubrieron El DLC de Wizz Y Bills Y se dedican A buscar cosas Dentro del juego Pero No El torneo de poder Lo siento Pero no Lo voy a decir Una vez más Y voy a intentar Ya no decirlo más Ese juego Que tenemos aquí Vale Que tenemos Aquí Como veis Se llama Dragon Ball Z Kakarot Vale No se llama Dragon Ball Super Kakarot Ni se llama Dragon Ball GT Kakarot Ni se llama Dragon Ball Kakarot Ni se llama Dragon Ball Super Kakarot Ni Dragon Ball AF Kakarot Ni Dragon Ball Los Simpsons Kakarot Se llama Dragon Ball Z Kakarot ¿Qué contiene Dragon Ball Z Kakarot? Toda la historia de la saga Dragon Ball Z. No hay más. No hay más. No viene Dragon Ball Super, no tiene sentido del arco de Z pasarse todo el torneo de Champa, todo el torneo de los universos, toda la saga de Black. No lo he dicho en el orden correcto. Y pasárselo todo y llegar al torneo de poder no tiene ningún sentido como DLC en el juego. No tiene nada de sentido y por mucho que queramos agarrarnos a un clavo ardiendo diciendo que el DLC 1, que es cierto, no tiene la historia original de la batalla de los dioses, eso no va a significar que nos metan el DLC del torneo de poder. La situación es la siguiente y es la que hay, que es la real. La situación es la siguiente, gente. No se sabe lo que va a pasar con el DLC. Lo único que se sabe oficial que ha dicho Bandai Namco es lo que dije yo hace un par de días acerca del DLC 2. Tenemos un despertar de un nuevo poder y una saga parece ser de Trunks, Hope. Pero es que la gente no se acuerda que la saga Hope de Trunks tiene también partes de Dragon Ball Z. Como la batalla de los androides, como Trunks con la máquina del tiempo de Capsule Corporation que está aquí y que es parte del elenco de Dragon Ball Z. Destroza a los androides, destroza a Cell. Eso es algo muy bonito y que pertenece al universo de Dragon Ball Z. Por tanto, de repente pasar a la saga de Black, de repente pasar a la saga del torneo de poder, no tiene ningún sentido. Aunque quisieran manipular la historia, crear un contenido no oficial o una línea temporal no oficial como han hecho en el DLC 1. Que Wish nos dice que esto no tendría que haber pasado así. No sé cómo nos vamos a transformar en Super Saiyan Blue. Ni siquiera sé si con el Super Saiyan Blue va a estar Freezer, de la resurrección de Freezer. Pero esto es lo que hay, gente. No hay indicios ni noticias que digan que va a haber un torneo de poder. Y repito, ¿vale? Repito, porque muchos de los suscriptores sois un poco quisquillosos. Esto no va para nadie. No es un mensaje en clave ni nada. Simplemente hay páginas como Vandal y hay un montón de páginas que están diciendo que... Que... Ya, me han dado un logro. Que están diciendo que nada, que si Dragon Ball Super, que si la saga de Black, hay que leerse la información que hay. Y si se pretende hacer un vídeo para la gente, en plan de charla, como los que hacemos aquí, Que se puede realizar y se puede hacer, lo mínimo que hay que hacer es documentarse un poco. Esto no quiere decir que en un futuro saquen el torneo de poder. Pueden sacarlo. Yo no digo que no. Pero hoy por hoy, ahora mismo, día 15 del 5 de 2020, os puedo asegurar 100% que no hay nada del torneo de poder. Ni va a haber nada del torneo de poder. Tendremos que ver en un futuro, ¿no? Cómo funciona el DLC, pero lo más seguro es, como os he dicho, que sea el hub de Trunks. Donde vemos a los androides y vemos cómo Trunks se carga a Cell. Y sí que es verdad que no tiene mucho sentido con el Super Saiyan Blue y que han querido hacerlo así. Pero hay que respetar la decisión de Bandai y Nanko. Trunks tiene muchas historias que contar. Y bueno, habrá que estar pendiente del canal de Bandai este verano. Porque ya sabéis que no hay E3 y a lo mejor anuncian algo. Habrá que estar pendiente, ¿no, gente? Lo dicho, no va a haber torneo de poder. Quitaros esa idea de la cabeza, que si del torneo de poder, que si la saga de Black, que si medios de comunicación diciendo tonterías, que es lo único que saben decir algunos portales web. No va a haber nada de eso de momento. Por supuesto, vosotros disfrutar con el Kakarot, disfrutar cuando salga el DLC del Super Saiyan Blue. Y por supuesto, lo vuelvo a repetir, el DLC del Super Saiyan Blue ni se ha retrasado, ni se ha adelantado, ni nada. Cuando sacan un DLC hay que dar un tiempo de prolongación para que la gente que se lo compra tarde o pronto pueda jugarlo. Yo entiendo que muchos sois como yo, que completáis el DLC y al día siguiente queréis otro. Yo eso lo entiendo y lo comprendo perfectamente. Pero tampoco hay fecha del DLC 2. Normalmente esperamos que sea de cara al verano, de cara al agosto, más o menos. Que pasen unos tres meses, ¿vale? Esa sería la verdad sobre el DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Y no se sabe nada más. Más que va a haber un nuevo... Una nueva transformación, que es el Super Saiyan Blue. La vamos a adquirir, lógicamente, con Goku y con Vegeta. Y ya veremos a ver qué es lo que hacen de más. Chicos, podéis seguirme en el canal de Twitch. Jugamos un montón de juegos ahora con la Xbox One X. La verdad, me lo estoy pasando súper bien. Tenemos el WWW 2K20. Tenemos el Xenoverse 2. El San Andreas. Tenemos el Star Wars Fallen Order, creo que se llama. Que me lo tengo que pasar en directo en Twitch, que ya lo dije. Yo creo que vais a disfrutar muchísimo de esta aventura nueva en el canal. Y, por supuesto, gente, por favor, si veis un canal como, por ejemplo, el nuestro, que hemos informado muchas veces de noticias de Dragon Ball y han salido bien, por favor, quedaos en un canal de confianza. Podéis ver más gente, pero evitad los medios de comunicación y ciertas historias. Antes de ver las historias de los medios de comunicación, cotejad la noticia. Reflexionad, que está muy bien eso, ¿vale? Entonces, nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle al botón de like. Quería aclarar esta situación. Pronto tendréis otro vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Y esta noche nos veremos con Dragon Ball Legends en el canal de Twitch, donde estamos en directo por las noches. A eso de las 11 de la noche, 12, por ahí, ¿vale? Cuando termino de trabajar ya he cenado y ya me he relajado un poquito. Muchas gracias por estar aquí, Saiyans. Es un placer estar con todos vosotros. Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Os esperaré como siempre. La Saiyan Squad unida jamás será vencida. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Gracias. Chao. 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 ¡Suscríbete!